Oye Sony, ¿Cómo haces para conseguir tantos diamantes? Muy fácil mi apreciado crack, lo único que tienes que hacer es ir a la descripción del vídeo, ingresar en el link en el cual vas a poder conseguir diamantes, pases elite y códigos de Garena Free Fire Lo único que tienes que hacer es seguir los pasos y dejar tu like crack Bienvenidos futuros maestros del Free Fire Este es el Sony Canal, soy Sony y mis apreciados cracks, el día de hoy comienza lo que viene siendo como una temática de verano en la cual nos van a regalar una skin muy bonita Sé que les va a gustar demasiado a las chicas y también a los chicos que les gusta usar personaje chica, vale decirlo de una vez Así que mi crack vamos a comenzar, también tenemos lo que viene siendo un paracaídas, que este paracaídas ya es un refrito, este paracaídas ya salió anteriormente Cajas de Scar, ah recuerden que ya falta un día para la nueva versión, lo que viene siendo duelo de escuadras se reinicia Que tenemos por acá, esto, esto, espérenme, cambio de personaje, me equipo a Matzi Uy vea como me veo, me veo súper cool, vamos chicos Bueno, lo primero que hay que decir chicos es que a partir de hoy hasta el 13 de junio vamos a poder conseguir el paracaídas, cajas de Scar, tabla, cajas de AK, una estrella de fiesta, ese gorro es viejo, ese sombrero también, una granada Bueno, les voy a mostrar lo que viene siendo esto, aquí ya podemos conseguir las K, esto es por jugar partidas chicos, igual vamos a 20 partidas, podemos conseguir este paracaídas Que ya salió con anterioridad, esto es un refrito Y ustedes van a decir, bueno Sony, ¿y cuándo podemos conseguir la estrella de la fiesta y disfruta tu fiesta lo de la tabla? Chicos, eso es el desde el 8 Y lo que viene siendo la máscara esta, que se la voy a mostrar, dije cabello de pulpo, es a partir del 12 al 13 de junio Lo que viene siendo la fiesta increíble, o sea la granada de piña, es el 11 mis cracks, así que no se me apresuren todavía Voy a mostrarles eso, que eso por acá lo debo de tener, eso la verdad creo que muy pocas personas lo usan No, la verdad creo que en el lobby no le veo eso a nadie, esperen vamos a buscarlo rápidamente Por acá debe de estar, por acá debe de estar alguno, creo que uno es completo Y el otro es una, lo que viene siendo como, ah no, no lo tengo, si yo lo tengo Yo tengo eso, si eso ya lo he visto con anterioridad Por acá debe estar el cabello de pulpo, cabello de pulpo, acá está chicos ¿Qué tal lo ven? A mí me parece bonito, está bonito Y el otro, el otro donde está, el otro yo recuerdo que también lo tuve O será que no lo tuve y ni me di cuenta El otro es como una máscara De uso creo, se puede decir Y no, al parecer no la tengo Pues está genial, en esta ocasión si la voy a poder conseguir Pero yo estoy seguro que ya salió con anterioridad mis cracks Eso sí, se los puedo asegurar Lo, el problema es que el Sony no la tiene O de pronto solo será de chica Voy a probar, voy a probar, vamos a ver, vamos a ver Porque se me hace bastante raro que Que no la tenga, eh Si eso ya salió Y el Sony rara ocasión deja Que algo gratis se le vaya de las manos Porque es gratis, toca tenerlo sí o sí No, esto no, eso no es Eso no es Por acá, por acá No chicos, al parecer no, no lo tengo El Sony lo dejó pasar Bueno chicos, no importa Como les iba diciendo, esto todavía no se activa Eso que es cada día va a iniciar Eso se puede empezar todavía Lo que viene siendo, ¿qué fecha es que es? Inicia a partir del 12 Bueno, necesito conseguir ese Oh, eso es una mochila Ah, no, es que eso es como que una mochila Es que el Sony como que está bien menso Es que es Eso como que es una mochila Me late chocolate Que eso es una mochila Y yo lo he estado buscando como una máscara Vamos a ver, vamos a ver Ah, sí, mira, no Mi crack, vejando tu like Ay chicos, mejor dicho Miren, a nivel 1 un coqui Ve, esta mochila está bien parchada Ve, me la voy a equipar de una vez No me he dado cuenta Está bien bonita Esta vez sí o qué? Sí, esta sí es Claro, yo quisque Yo quisque una máscara Bueno chicos La granada de piña Mejor ni la busco Porque yo no estoy yo Se hace eterno Ahora sí les va Espérame, me cambió esto Les voy a mostrar lo que viene siendo Lo que todo el mundo le interesa Que es la skin de chica Esa skin de chica Sí está súper épica Venga, pues les voy a mostrar De una de la granada Porque después me dicen Que en los comentarios De que no muestro las cosas Que eso Ni por qué no mostraste la granada esa Que queríamos ver Si valía la pena o no Esa granada Es esta chicos Granada de piña Está cool La tabla Así con la tabla No pasa nada Chicos, si ustedes van a apartado de tienda Pueden ver este personaje Bueno, esta skin Que está súper fachera Uno dice Wow, Sony Qué bonita Qué hermosa está Cómo la conseguimos Bueno, mi crea Lo primero que tenemos que hacer Es darle en comprar ahora Nos va a ir hasta apartado A los paquetes Y acá la vamos a dar en obtener Ahí nos va a abrir el evento web Le voy a entrar Yo creo que en una solita Ya va a quedar Ahí apareciendo en el anuncio Pero pues por ahora entramos así Como pueden ver Solo por entrar Ya obtuve 100 puntos De uno a uno Dice Uy, está genial ¿Y qué hay que hacer? Bueno chicos La temática es simple Hay que entrar Lo que viene siendo 8 días seguidos Y cada día nos van a dar 100 puntos Ahí dice No, ten 100 puntos Iniciando sesión diario Lo que quiere decir Que si llegamos a obtener Uno, dos Ahí estoy Porque leíos un No, no, no Creo que tengo que darle refrescar Ah, no Bueno, hagamos Y luego vamos a entrar Chicos, esto Si nosotros iniciamos sesión diario Vamos a obtener Como hasta 800 puntos Y la memoria no me falla O sea, no vamos a alcanzar La meta para esta skin Ay, Sony Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, aquí viene lo importante Chicos Ustedes lo que tienen que hacer Es copiar este link El link que está acá abajo Ustedes la planan Donde dice copiar Copia exitosa Y este link Chicos Ustedes tienen que compartirlo Muchas personas Se enredan Se confunden Pensando que esto Tiene que ser Compartirlo por Facebook Por obligación Y no, mi crack Tú lo puedes compartir En tu muro de Facebook Ahí donde dice compartir La planas ahí Y directamente te va a mandar Al Facebook Lo compartes ahí normal Pero si tú lo que quieres Es que tu amigo Simplemente ingrese Al link No quieres publicarlo En tu Facebook Porque yo sé No sé No te llama la atención Tú copias el link Y se lo envías a él Personalmente Lo envías por WhatsApp Por Gmail Por donde sea Hasta por el mismo juego Se lo puedes enviar Entonces, ¿esa persona Qué va a hacer? Una vez que le va a copiar En el link Listo Yo ya copié el link Yo se lo quiero mandar A fulano por WhatsApp Por donde sea Se lo pueden mandar Chicos Y él lo que va a hacer Es entrar hacia el link Digamos, aquí tengo 100 puntos Yo voy a copiar Obviamente mi link En el primer comentario Para si ustedes Me pueden ayudar Chicos Ustedes pueden ayudar 5 personas Entre esas pueden Que ayude a la Sony A su novia A su tío Etcétera, etcétera Ah, y Sony Ya copiado el link ¿Cómo se hace? Bueno chicos Les voy a poner un breve ejemplo Como si fuera en Facebook Resulta y para que Ya tengo el link Resulta y para que Bueno, nos vamos a Facebook Este es un Facebook X Un Facebook X Que se creó Con la finalidad De tener una cuenta secundaria No entendí ¿Qué hice ahí? Bueno chicos Esto es un Facebook X ¿Sí o qué? Entonces yo me voy acá ¿Qué estás pensando? Le voy acá Un ejemplo Yo quiero compartir El link de mi amigo Ese es el link chicos Ahí está el link Arcoiris No sé qué No sé qué No sé qué Y publicar Si van a publicar O pueden su Facebook Si no Si ustedes simplemente Quieren ayudar Yo voy a ayudar Desde este Facebook Lo de ahí Eliminar el enlace No, 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 no Bueno, hagámoslo publicar Publiquémoslo Pau, normal Se publicó Entro a mi cuenta Por acá está lo que publiqué Acá está el enlace Miren cómo aparece Lo más de bonito Y lo único que tiene que hacer Es la persona Una vez que la plana Lo va a redirigir A otra página En la cual dice Inicia sesión La persona De tener cuenta En la misma región Que ustedes chicos Sea de Facebook Gmail O lo que es BK Digamos yo la voy a hacer Con Facebook Pau Y está cargando Cargando Pensando Pensando Y listo Ayuda exitosa Chicos Eso es lo que tiene que hacer La persona Ingresar a ese link Y lo va a redirigir A esa página En la cual Él tiene que ingresar Por Facebook Gmail O lo que viene siendo BK Cualquiera de esas cuentas Funciona chicos Está genial Confirmar Y listo Súper cool Ya quedó esto así Nos vamos de nuevo Al juego Como me hago acá Acá Nos vamos de nuevo Al Free Fire Y vamos a ver Que ya debemos De tener lo que viene Siendo en la tienda Acá Ya debemos de tener 200 Uy mire Una persona te ha ayudado A obtener 100 puntos Está genial Chicos Yo tuve 200 puntos Está súper cool Entonces En si es muy fácil La verdad Me gusta La temática Ya saben chicos Voy a dejar mi link En el primer comentario Por si me quieren ayudar Igual las personas Que están viendo El video Los primeros También déjenme Su link Ahí Que voy a ayudar 5 personas Que es lo que puedo ayudar En el primer comentario Que son esos madrugadores Que siempre ven Los videos del Sony Chicos Porque esta skin Está súper bonita Ahora si mi crack Si te gustó el video Ya sabes que hacer Deja tu like Suscríbete Si aún no lo he hecho Y no siendo más Nos veremos en otra ocasión Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!